Pero bueno gente, si se acuerdan del video que subí yo, les comenté de que bueno, en Indonesia había una promoción donde si recargabas mil diamantes te daban 10 alas personalizadas gratis Pero a todos aquí estamos con un nuevo video de Elkne, bueno pues en esta ocasión como estará viendo pues estamos con un nuevo video de Free Fire gente El día de hoy estamos aquí con la partida de carga de Free Fire gente, ya que bueno, como sabrán, pues el día de hoy, bueno ya vengo un poco tarde, ya hace unas horas que está la actualización nueva de Free Fire Pero bueno, apenas esta vez va a ser la primera vez que entro a Free Fire con la nueva actualización Y bueno pues vamos a estar viendo las nuevas cosillas que contiene la nueva actualización del Free Fire Ya algunas cosas, ya sé, algunas cosas que han metido, ya sé que metieron una nueva, un nuevo personaje, ya sé que metieron una nueva ubicación en el mapa Que creo que era el observatorio, algo así, este, y pues también gente metieron, que por si vieron mi video, los que vieron mi video de ayer gente En Indonesia, mira de hecho me regalaron un personaje, dice durante el periodo del evento inicia sesión en días requeridos Ok, me regalaron a Andrew, pero se supone que creo que yo ya lo tenía, entonces me van a dar como que fragmentos o algo Pero bueno gente, si se acuerdan del video que subí yo, les comenté de que bueno, en Indonesia había una promoción donde si recargabas mil diamantes Te daban 10 salas personalizadas gratis, en este caso, pues al final, si lo pusieron entre comillas en los servidores de Latinoamérica Ya que pues básicamente pusieron una oferta, es un poco diferente, pero sigue siendo igual de interesante Ya que pues aquí, no va a ser recargando diamantes, va a ser gastando, y no van a ser mil diamantes, sino que van a ser mil setecientos Déjenme pongo en modo escuadrón gente, para que, bueno, porque me están llegando solicitudes y no me deja comentar bien el video Pero bueno, este, bueno total wey, que si pusieron la oferta, si pusieron una oferta para conseguir salas personalizadas Esto me va a venir muy bien a mi wey, y pues básicamente, pues también a ustedes no, porque con esto ustedes ya van a poder participar en torneos Aquí en el canal de Youtube, ya que cada sábado voy a estar haciendo un stream aquí en Youtube, de una sala personalizada Donde voy a asegurarme de que todos, o por lo menos el 90% de los que entran a la sala, sean de verdad suscriptores Y no gente que se cuela, así, ¿no? Y como lo voy a hacer, pues va a ser un poco complicado, pero sencillo a la vez O sea, porque voy a anotar a toda la gente que quiera participar en el torneo, en un blog de notas Los voy a tener, me van a tener que añadir primero a mi en la lista de amigos Y después yo los voy a invitar a todos, ¿no? Va a ser un poco complicado, a lo mejor nos tardaríamos unos 15 o 20 minutos Pero al final todo es para que sea, pues algo chido Y poder darle el premio a alguien que haya ganado, ¿no? El que haya ganado, que de verdad sea suscriptor Pero bueno gente, dejándole de lado eso, pues ya saben Una oferta de, si gastas 1700 diamantes en Free Fire, te regalan 10 salas personalizadas Eso está bastante interesante, eso es nuevo Como pueden ver también, pues están, regalaron bastantes cosillas O sea, un paracaídas de Huawei, o sea, bastantes cosillas por ahí ¿Qué más tenemos por acá, gente? Vamos a revisar lo que vendría siendo el Lucky Royale, ¿ok? Que acaban de poner una nueva skin en el Luke Royale, gente Así que bueno, tengo preparado algo para eso Como pueden observar aquí, pues tengo 49 boletos, 49 giros de Lucky Royale No sé por qué me siguen llegando las invitaciones de este güey Si ya le di a rechazar invitaciones por 5 minutos, pero bueno Este, tengo 50 tiros, gente de Lucky Royale Así que bueno, pues esto lo voy a grabar en otro video Aparte que voy a subir yo creo que mañana o algo Pero bueno, van a, están regalando al sombrero loco, ¿no? Este, está chida la skin, la verdad Se me hizo, se me hizo chida, se me hizo interesante Y, pues no sé, güey, a ver qué, a ver qué rollo A ver si me la gano, ¿no? Ya lo verán en el video de mañana, supongo Este creo que lo van a ver el día de hoy Que lo estoy grabando el día 20 de marzo Y bueno, este, eso es el Lucky Royale, ¿no? Por ahora, es la skin del sombrero, el sombrero loco Sombredero, creo que le decían Este, pero bueno, gente, en la tienda vamos a ver qué hay Por cierto, creo que era mi último día Gente de la membresía de diamantes de un mes Y de hecho, añadieron algo nuevo también en esta En la opción de la membresía mensual de diamantes, gente Para los que compren membresía Pues ahora les van a regalar una skin de arma Que es la de laca dorado, güey Y la verdad, esta se ve chida Este, se ve interesante, está chida Luego me voy a comprar la membresía Otra membresía mensual para que me den esa skin, ¿no? Y a ver qué rollo ¿Qué más tenemos por aquí, gente? Este, el personaje, bueno, vamos a ver Vamos a checar a ver si... A ver, se supone que... Bueno, no, a ver, creo que es este Creo que es este de... De aquí, si no me equivoco El Hagiato Cuando tu HP baje a 10% Baje 10% Obtiene 7.5% de penetración de armadura Dice, bueno, está... Está chido Se supone que este personaje Pero bueno, gente Este es el nuevo personaje Este, aquí lo pueden ver, ¿ok? De momento simplemente es como una... Pues mi primera reacción, ¿no? De la nueva temporada de Free Fire Ahorita... Bueno, ahorita... Ahorita vamos a ver qué más... Qué más hay Ropa, personajes Ya saben, gente Que cuando suba videos de este estilo Pues básicamente van a ser como videos extra Ya que, pues... Subiré dos videos, ¿no? Voy a subir un video de... Pues de las noticias O de algo nuevo que haya en el Free Fire Un video simplemente comentando y así Y otro al rato De una partida, ¿no? Así que no se preocupen Eh... ¿Qué más, gente? Tenemos por acá El Free Fire... El... El... El Battle Pass del Free Fire Ah... No recuerdo qué más... ¿Qué más habían añadido, gente? Pues obviamente la nueva ubicación Pero eso también lo voy a grabar en un video aparte Eh... Lucky Royale Pues... Pues creo que eso era lo más importante, gente Eh... Uy, también añadieron esta cosa What the fuck Por 10 diamantes Ah... A ver Aquí tengo... What? Bueno, no sé qué es esto, eh Pero... ¿Es un regalo? Bueno, no sé Pero está chido Está chido, está chido ¿Qué más hay por acá? Los canjeos Este... Ah, sí Ya me acordé de una cosa que añadieron De las tarjetas Gente de que... Bueno, si compras estas tarjetas Vas a poder subir de nivel A tus personajes De manera... Eh... Instantánea, ¿no? Con esas tarjetitas de aquí Y también añadieron una cosa que es Las tarjetas de puntos en clasificatoria Que con estas tarjetas Pues básicamente Si tú las compras En las partidas de clasificatoria Pues te van a dar el doble de puntos Que te darían, ¿no? Por ejemplo, si ganaras En una partida 40 puntos Pues te darían 80, ¿no? Y también se pueden conseguir Con tokens de... De rank Como pueden ver Yo tengo 3500 actualmente Y se necesitan 25 tokens Nada más para comprar estas tarjetas La verdad se me hizo un precio Bastante... Bajo Para... Para lo que vendría siendo esto Porque la verdad es que sí Sí es bastante diferencia El que te den el doble de puntos Eh... Y pues se me hizo bastante barato Y no sé Está interesante la verdad Y... Pues... Pues qué más, gente Pues qué más, qué más Pues yo creo que De momento eso era Lo más importante Te dan una... O sea, te... Te cuesta una estrella Cambiar una estrella Por un fragmento Nada más, güey O sea, eso es una estafa Pero bueno Eh... Creo que es todo Lo más importante, gente Por... Por el momento Y pues la verdad Está chido Eh... Me gustó la nueva actualización Sinceramente se me hizo interesante Eh... Luego veré a ver si... Si compro el nuevo personaje O qué rollo Aquí están lo de las tarjetas de niveles Y todo eso, gente Pero bueno Pues muchas gracias Por ver este video Ya saben que Al rato voy a subir otro video De... Pues de una partida, ¿no? Eh... De Free Fire Así que bueno, banda Muchas gracias por verlo Nos vemos hasta la próxima Y... Adiós Chau Disfruten la nueva temporada Bueno, la actualización De Free Fire De Y... Hasta la próxima ¡Chau! Chau 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 Gracias.